En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos tres noticias importantes registradas por Radio 1. La primera tiene que ver con el asesinato de un ciudadano que fue víctima de varios disparos por parte de un motociclista cuando los dos discutieron en vía pública. El hombre muerto iba en su vehículo particular, al parecer por una cerrada se generó la discusión. El motociclista que asesinó a este hombre huyó. De otro lado, les contamos que una menor de edad cayó de la parte alta de un edificio habitacional en la zona de Usme, al sur de la ciudad, cuando su progenitora abrió la ventana para ventilar su apartamento. Y un hombre se suicidó lanzándose desde el puente vehicular de la calle 170 con la autopista Norte. Este fue llevado al hospital Simón Bolívar, en donde se produjo su deceso. No olviden las noticias de 1 en Radio 1, de 4 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.